te estoy engañando con otra, aquí estoy ya en el hotel tu cara no mames que asco adoro los finales felices tu sabes quien eres, te mando un beso por la güera la gordita no me jodas tan feo es porque se me calambró ah perfecto está bien y voy a mi casa y en vez de porque aquí hay cucarachas ahora es no recuerdo para mí ahorita les voy a enseñar algo en un directo les dije de una combinación rara que es pan molido bimbo tiene que ser bimbo tiene que ser bimbo y leche lala tiene que ser leche lala nos patrocinaron este video y su taza una taza tiene que ser una taza de nebraca que no funciona una cucharra y azúcar entonces ahí está la taza y le echan el pan molido como a la mitad o menos y luego le echan la azúcar perdón que me voy a atravesar y otra azúcar más porque luego sabe muy simple y la lichi pero la lichi tienen que echársela poco a poco porque si no les va a quedar muy aguado si les queda muy aguado pues les echan más pan molido y si les queda muy muy espeso le echan más este leche aquí como que esta es la consistencia un poquito más o menos después el pan molido va a absorber la leche entonces tienen que estarle poniendo un poquito más de leche aquí como que ya este como le mení le voy a echar otro poquito más de leche no me gusta tan espesito perdón es mi tío que está aquí tomándose su café y ahí está y así y así se lo comen es que va absorbiendo entonces ponen un poquito de pan ¿qué opinas de la combinación mi amor de pan molido con leche? lo acabo de grabar no es rico pero estoy todo despeinado ah eso no importa lo que importa es el pan molido con leche un shot por cada vez que digo pan molido con leche ¿si te gustó? no me he hecho la grasa si tienes una mosca parada ya ya adiós ¿qué sientes? ¿qué sientes ahorita? nervio esto no pica no me digas hijo de su mal dormir como diría la de los de una familia de 10 mis culo más mis culo ay no mames yo sigo punzando mi lengüita no no quiero salir tengo el moco tengo el moco no me nació no mames no mames no mames no mames Ya, ahorita ya me entré miedo Ay, chile, pero va, venga Ya no estoy con Jagadas como marido Aguas, aguas, se te va a caer, se te va a caer Me ciervo poquito Me ciervo poquito